Otra vez Morales que la pone bien entre líneas, viene el centro atrás, está para el primero... ¡Gol! 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 En 30 del primer tiempo apareció el primero en el partido, Tomás Santos le encargó Y aquí todo nace en la jugada del sector derecho que emprende Omar Morales, la habilitación para el número 7, Vergese El pase y la cortina extraordinaria de Iriberri, para que la pelota quede solita, solita Para el número 10, Antonio Santos, que con arco totalmente solitario y ante un casi vencido ya, Argüello Logra depositar en el fondo de los fiolinetes ¡Gran llegada de Wilterman! Juego que se hace por la derecha, crece con Omar Morales, la prolongación Aquí está el gol, Pedro, amigos de todo el país La jugada de Morales, la profundidad para Vergese, el centro hacia atrás Como hace la cortina, el jugador Iriberri y desde atrás, muy bien, Antonio Tomás Santos Para definir y poner el 1 a 0 en el compromiso del Tahuichi Aguilera Vergese Se ha usido Todo el cambio de frente, aparece Iriberri La pelota para Tomás Santos, está el primero Tomás para pegarle al arco, Argüillo Corner, señoras y señores Buena llegada de Wilterman, sobre 9 del primer tiempo Atento estuvo Argüillo Extraordinaria la salida de Segovia La profundidad para Vergese Este que profundiza el balón Y el zapatazo de Antonio Santos El segundo del brasileño El segundo de Wilterman Espectacular Lo de Argüillo Se anima, puede ser importante Tiraba el pelotazo Saltaba Centeno Media Ahora la pelota para Tomás Santos La pone de primera Arriba, se va a meter Iriberri Queda en el camino, Argüillo, está el primero Fuira La llegada, mire usted Que bien el balón La profundidad, la rapidez Mire usted la pierna rápida Ahí sale Argüillo Y por supuesto Cuando le... Si se anima, puede ser importante Tiraba el pelotazo Saltaba Centeno Media Ahora la pelota para Tomás Santos La pone de primera Arriba, se va a meter Iriberri Queda en el camino, Argüillo, está el primero Fuira La llegada, mire usted Que bien el balón La profundidad, la rapidez Mire usted la pierna rápida Ahí sale Argüillo Y por supuesto Cuando le... Centeno no pasa nada Dice el árbitro Salía Segovia A medias Entrega por dentro con Saucido Buen recorte de Tomás Santos Primero Por afuira Ahora de dos a uno Raldes que levanta el cintro Gana Centeno de cabeza Oscar Rodríguez Tomás Santos Ahora la lleva el brasileño Se frena Abre bien por afuera Viene para levantar Bergese Era Tomás Santos Primero Ahora sí En la recuperación La gente de Oriente Con Azugue Áñez Corre Raldes Para evitar que esa pelota Se vaya de la cancha Raldes Sobre la línea de cal Todavía Se rebotar la pelota En Tomás Ahí lateral para Oriente Medias Peña No podía el mirón Ahora ya la pelota Es de Saucido Amílcar Sánchez Tiago Dos Santos Tomás Santos Perdón Tomás Va el brasileño Pelota todavía Para la gente de Oriente Ahora Segovia Aparece Wilterman Llegando bien por afuera Muy bien la pelota Para Tomás Santos El centro atrás Y corner Hay tiro de esquina Para Wilterman Muy buena combinación Las paredes de profundidad Buscando siempre El frente Y la ofensiva Sigo en el ámbito nacional Podía Tomás Santos Tampoco Saucido Ya viene El pelotazo largo Primero salía Díaz Se viene Tomás Santos Lo roba bien Wilterman Ahora Tomás Eriberri Quiere buscarla arriba Raldes Primero Calientan la tribuna Vergese A Medias Añez Después Tomás Santos Añez Se viene Vergese Ahora Morales Que va entregando la arriba Se viene Tomás Santos El brasileño Ya le emparcó el pase Se viene Vergese La pide Eriberri Se equivoca Eriberri Recuperar Segovia De la marca de Tiago Santos Ahora si lo hace Se frina La domina La controla Bien Saucido Ahora Para sacar el remate De afuera A las manos del arquero Arguillo 8 minutos Del primer tiempo Y el disparo Del número 10 Del conjunto Cocha Bambino Antonio Santos Aquí vemos la repetición El primer La primera intención Ofensiva Clara Dentro de lo que viene a ser El fútbol En esta En este compromiso Deltawich y Aguilera Cortaba Ahí Tomás Santos Saucido Paul Tiro libre Ahora 77 minutos De la fuerza El de la fuerza Heraldo Deja corta para Meleán Más atrás con Arguillo Rebotó la pelota en el atacante de Viltro Van a vía mano Pegó una mano Demasiado Demasiado Jugando Sobre el límite La gente de Oriente Petrolero En esta última jugada Vemos Ahí está la repetición Y lateral Morales Se fue De la cancha esa pelota Sí señor Ahí está Vamos a ingresar Ya los últimos 10 minutos Del compromiso Aquí la jugada Se la llevaba No No